el día domingo a las 6 de la tarde. Si no la pueden entregar, me avisan y yo les habilito. Listo. Entonces, como estábamos diciendo, vamos a contar la cantidad de menos que haya. En este caso hay 1, hay 2, hay 3 y hay 4. Significa que si es, en este caso, como hay 4, hay 4 menos, ¿cierto? Es positivo. Es positivo porque es par. Muy bien. 4 menos, menos, voy a escribir pequeño, menos. El resultado es par. Par significa que nos va a dar positivo. El resultado, sin mirar nada, sabemos que nos va a dar positivo. O sea, esta respuesta va a ser positiva. ¿Listo? Después de que miremos eso, después de que miremos que da positivo, voy a hacer las respectivas multiplicaciones. Y esa operación, por favor, también la necesito que me la hagan en el cuaderno. Si ustedes me entregan... Operaciones, ese resultado, así lo tengan bien, va a bajar la nota, porque necesito las operaciones. La primera multiplicación que yo voy a hacer es la multiplicación de 2 por 3. Eso me da 6. Ya. Estos dos ya los multipliqué. Después, hago la multiplicación de 6 por 3. Eso me daría 18. Ya hice esa multiplicación. O sea, estos tres términos ya están multiplicados. Ahora, la cuarta multiplicación sería 18 por 4. ¿Listo? 18 por 4. 4 por 8, 32. ¿Cierto? 2 y llevo 3. 4 por 1, 4. 4 y 3 serían 72. ¿Listo? ¿Listo? Ahora, después hago otra vez la multiplicación por 4. Por 4. Por 4. Y, en este caso, 4 por 2, 8. Y, 4 por 7. 4 por 7, ¿cuánto da? 28. ¿Cierto? Daría, perdón. Es el revés. 288. ¿Listo? Ahora hago la multiplicación por 2. Hago mi respectiva multiplicación por 2. Y eso me quedaría 2 por 8, 16. Llevo 1. 2 por 8, 16. Y 1, 17. 7, llevo 1. 2 por 2 son 4. Y 1 son 5. 576. Ahora me queda hacer la última multiplicación, que es por 10. Básicamente, cuando ustedes multiplican por 10, es muy sencillo porque lo único que van a hacer es agregar un 0 de más. O sea que, básicamente, sin necesidad de hacer eso. Bueno, lo voy a hacer. Sabemos que esto va a dar 5,760. ¿Listo? Aquí corro. Y eso me daría 5,770. ¿Listo? Entonces, ese sería el resultado. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Siempre tienen que hacer las multiplicaciones. Repito, si en la evaluación no me hacen las multiplicaciones, les bajo por falta de procedimiento. ¿Listo? Entonces, por favor, hacer esas respectivas multiplicaciones para que yo no les baje. ¿Listo? Entonces, el resultado sería más 5,720. 5,720. ¿Alguien tiene alguna pregunta? 5,760, perdón. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Este tema. Repito, cuando vean paréntesis seguidos, así como está ahí, no es una suma. Porque ustedes, la mayoría o algunos, lo hicieron como el tema anterior que expliqué. Porque cuando ustedes vean paréntesis seguidos, es una multiplicación. En donde tiene que mirar la cantidad de menos que hayan. Si la cantidad de menos que hay es impar, es negativo. Si la cantidad de menos que hay es par, es positivo. Y después realizan todas las multiplicaciones. Después de este tema, el que voy a evaluar. O sea, básicamente ustedes tengan en cuenta que yo voy a hacer un ejercicio por tema. ¿Listo? Un ejercicio por tema. El siguiente tema que yo voy a evaluar es potenciación de números enteros. Que eso es ese. Por favor, revisan el video. Potenciación de números enteros. Es el siguiente tema que yo voy a evaluar. Que no lo voy a explicar porque ya nos quedan 10 minutos. Igual ustedes pueden revisar el video de ese tema. De números enteros. Ese es el siguiente tema al cual yo voy a evaluar. Que no lo explico, repito, porque ese es un tema que yo ya lo expliqué. Es un tema que yo ya lo expliqué. Y que ustedes pueden revisar el video en YouTube. ¿Listo? Porque igual ese video ya está subido. El siguiente tema que yo voy a evaluar después de potenciación de números enteros. Es las propiedades de la potenciación. Las propiedades de la potenciación. Propiedades. Propiedades de la potenciación. Potenciación. ¿Listo? Repito. Ustedes me dirán, profesor, hay tantos temas. Es que yo voy a hacer un ejercicio de cada tema. Solo un ejercicio. El siguiente tema que yo voy a evaluar. El siguiente tema que yo voy a evaluar. Es este, radicación de números enteros. ¿Listo? Radicación de números enteros. Radicación. Entonces, por favor, también revisar ese video. De números enteros. Números enteros. Después, no les voy a evaluar las propiedades, que fue lo que yo investigué, porque eso como tal yo no se los expliqué, entonces no lo voy a evaluar. De ahí sigue representación de números fraccionarios. De fracciones impropias y propias. Y por último, lo que yo voy a evaluar, como ven, llevamos uno aquí por último, que es el último tema que yo voy a evaluar. Es, 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 es suma y resta de fracciones. Suma y resta de fracciones. Y esos son los temas que yo voy a evaluar. Aquí son cinco, con este son seis, con este son siete, con este son ocho, con este son nueve. Y el último, que serían diez. Diez temas voy a evaluar. Suma normales, sumas largas, multiplicaciones normales, multiplicaciones largas y los cinco temas que vimos virtuales. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Repito, los que les falta enviarme notas o algo así, o subir notas, porque yo ya cierro notas el día lunes. ¿Qué significa eso? Que las personas que no han subido los trabajos de Classroom, que son varias, porque por ejemplo, aquí voy a hacer una revisión en los cinco minutos que me quedan, que ustedes han visto, yo ya he calificado. Yo ya califiqué a ustedes, ya les califiqué. Lo único que me falta por calificarles es en lo del día de hoy, ¿cierto? Nada más. Porque ustedes, yo ya les he calificado todo. Por ejemplo, el primer taller, Luz Marina Sánchez, Oscar Cardoso y Rocío Rodríguez, no me lo han entregado. Del segundo taller, Luz Marina Sánchez, Rocío Rodríguez, no me lo han entregado. Del tercer taller, Luz Marina Sánchez, Oscar Cardoso, Rocío Rodríguez y Juan Esteban Vargas, no me lo han entregado. Del cuarto, este sería el cuarto, ¿sí? El cuarto taller, no me lo han entregado. Liliana Cifuentes, Luz Marina Sánchez, Oscar Cardoso, Rocío Rodríguez y Juan Esteban Vargas. Y del quinto taller, no me lo han entregado. Liliana Cifuentes, Luz Marina Sánchez, Oscar Cardoso, Rocío Rodríguez y Juan Esteban Vargas. El día de hoy, ya me lo entregaron cuatro personas, que son Daniela González, José Salgado, Juan Carlos Hernández y Karen Salas. Igual, acuérdense que tienen plazo hasta las seis de la tarde. ¿Listo? Entonces, porfa, ponerse al día, si no me enviaron las notas. La verdad, lo de las notas del cuadro, no los volví a revisar porque estoy en Classroom calificar. Entonces, si hay alguien que no ha enviado notas de sexto y séptimo, porfa, me las envíes a mi WhatsApp personal. Y pues, este, me envían las fotos para colocarle las notas. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, señora. Con respecto a la evaluación, acuérdense, lo he repetido como diez veces, pero para que lo tengan en cuenta y que salga en el video. Este, la evaluación yo la subo el sábado, tienen plazo hasta las seis de la tarde para subirla, si llegara al momento dado. Porque yo cierro la plataforma. ¿Qué significa cerrarla? Que ustedes, yo los quito para que puedan subirla si no la suben a las seis de la tarde. Entonces, tienen plazo hasta las seis de la tarde para subirla. O sea, ustedes me dirán, profe, pero no tengo tiempo. Pues, la mayoría asiste a clase de nueve a diez. Entonces, en ese tiempo la podrían hacer. Repito, son diez puntos de estos temas que acabé de explicar. ¿Listo? Dado el caso de que tengan alguna duda con enunciados y algo, de nueve a diez, el otro domingo que no voy a hacer clase virtual. O sea, no la voy a hacer con Zoom. Porque, ¿para qué? Entonces, me lo preguntan de manera interna por WhatsApp. ¿Listo? De nueve a diez, les contesto todas las preguntas con respecto a la evaluación de hoy en ocho. Bien. O sea, profe, tu merced no las dejas el sábado, ¿sí? Sí. La evaluación. Y tenemos hasta el domingo a las seis de la tarde. Sí. Para entregarte. Y de nueve a diez, me pueden hacer preguntas, que es el momento de la clase. ¿Por qué no hago un Zoom? ¿Para qué hacer Zoom si igual el ruido los desconcentra? Entonces, más bien, si alguien tiene alguna duda, me pregunta por WhatsApp. ¿Listo? Bueno, sí, señora. Que tengan un bello día, cualquier cosa me avisan. Repito, pónganse al día en trabajos, porque esta y la otra semana, ya califico todo y lo que se fue, fue. La mayoría están, solamente tengo como dos, tres estudiantes que están como colgaditos con respecto a las clases virtuales. Ya la mayoría tiene sus notas porque les llegó al correo o no. O sea, lo que es a Olga, lo que es a ti, a Daniela, a tu esposo, les llegó las notas al correo. Entonces, esas son las notas que son del correo. ¿Listo? Esas son las notas de las clases virtuales. Solamente me falta calificar la de hoy, nada más. De resto, yo lo he calificado todo. ¿Listo? Que tengan un bello día. Nos vemos. Por favor, cualquier pregunta me la hacen por interno. Y ya saben, de hoy en ocho es la evaluación. Profe. Dime. ¿Las notas llegaron al correo, o sea, al Classroom o a mi correo personal? A tu correo. A tu correo. O revisas tu Classroom y verás que ahí están todas tus notas de matemáticas. Vale, gracias, Profe. Pero revisa tu Classroom. Si no te aparece, me dices, porfa, porque de pronto hay un problema, entonces me dices y yo con mucho gusto te asesoro. Pero revisa tu Classroom en la parte de matemáticas y verás que ahí tienen que aparecer las notas. O te llega el correo o la notificación de las notas, que yo ya te califiqué. ¿Listo? ¿Listo, Profe? Listo, gracias. Yo ahorita subo los videos para que lo tengan en cuenta y reestudien.